Pues bienvenidos a este segundo año de la conversación de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Cancillería de México. Abrimos la experiencia de este segundo año con un embajador no solo distinguido, diferente. Un embajador que se caracteriza por su sentido de innovación, un embajador con una cultura, a pesar de su juventud, con una cultura bastante hacendrada y una experiencia en el Servicio Exterior Mexicano que lo presenta como uno de los diplomáticos más calificados de nuestro país. Entonces, yo me honro en contar con su amistad y de ello voy a hacer un poco uso en esta conversación, que se trata justamente de comunicarnos en primer lugar entre seres humanos que pensamos que la vida y que el mundo puede ser distinto. Y que la cultura, la poesía, la música, el arte, le pueden permitir al mundo un tránsito mejor. En este sentido, somos optimistas porque hemos visto que en efecto la diplomacia cultural sí permite la construcción de esos puentes y de esos diálogos que el mundo está necesitando. Y México está muy, 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 muy puesto en esta perspectiva. Entonces, estamos con el embajador Agustín García López Loaesa, actualmente embajador en Singapur. Querido Agustín, muchas gracias que aceptas platicar con nosotros, con tu entusiasmo y tu inteligencia de siempre. Muchísimas gracias. Para mí es un honor extraordinario estar con el director ejecutivo Enrique Márquez de la Diplomacia Cultural de México. Realmente eres un gran intelectual, un gran escritor, un gran poeta, un gran pensador, un innovador, un gran funcionario. Y por el poco tiempo que llevas dirigiendo la Diplomacia Cultural en México, has hecho un papel extraordinario que me honro en participar. Por lo tanto, estoy encantado y feliz y además eres un gran amigo. Y en ese sentido, pues qué mejor de empezar la mañana de hoy teniendo este diálogo contigo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, para nuestro auditorio deben saber que justamente siendo director, antes de tener este destino diplomático en el sudeste asiático, Agustín fue director de la Agencia Mexicana de Cooperación de Amexid y desde ahí empujó, propuso todo aquello que fue necesario para que la dirección ejecutiva de Diplomacia Cultural existiera. Desafortunadamente, desafortunadamente a las pocas semanas de estar nosotros iniciando esta responsabilidad, pues al embajador García López lo destinaron a Asia, que supongo que en su vida profesional y personal ha sido toda una novedad y quisiera justamente, Agustín, si me lo permites, comenzar la conversación contigo a desde esa perspectiva. Nos interesa saber sobre todo, qué estás pensando hoy sobre lo que es y debería ser la cultura mexicana en el mundo, sobre cómo viste este mismo tema desde París, en donde te desempeñaste con mucho éxito en la embajada, en Canadá, en Canadá, que es otro territorio diplomático, cultural muy importante. Y bueno, tu formación, tu desempeño en OCDE, yo diría que Agustín García López Loeza es fundamentalmente por su formación un europeo, un europeo, un europeo con todas las barbas, por herencia, por experiencia, hijo de padre diplomático, en fin. Pero quisiera justamente irme a lo nuevo. Dejaste el anclaje europeo, después de un tránsito breve por México, para dirigirte al sudeste asiático. ¿Cuáles serían los nuevos aprendizajes en este nuevo territorio? Yo te imagino, y porque me atrevo a decir que eres un diplomático con formación europeo, cuando te vemos calzando las guayaberas del sudeste asiático, yo no dejo de pensar que esas guayaberas las adquiriste justamente porque estás casado con una mujer, espléndida mujer, Katia, veracruzana, una mujer del golfo. La costumbre de la guayabera te viene de familia. Nada más que ahora, pues ya es tu traje de gala. Agustín, ¿qué ha ocurrido con tu enfrentamiento en este nuevo destino? Si bien tienes poco tiempo, se da en el tiempo de la pandemia, y perdóname que lo mencione, pero como tu amigo no puedo más que mencionarlo. Se da en el tiempo, bueno, en el que tu familia inicia, tus hijos, una nueva experiencia vital. Y justo en el momento en el que, en tu panorama familiar, tu madre, digamos que se dirige a otra vida. Yo sé que entre la pandemia y este hecho doloroso, pero al fin explicable, se han marcado los días de tu llegada al sudeste asiático. ¿Qué nos dirías de eso? Te voy a preguntar, desde luego, de los sabores y de todas estas historias, pero en tu vida, en tu vida personal, ¿qué significa este nuevo momento? Me encanta, como cualquier debato, estar en desacuerdo contigo desde el principio. Y yo no me considero para nada un europeo. Me considero un total, total mexicano, hecho y derecho, de generaciones mexicanas. Y de formación cultural, ¿eh? Y también la formación cultural de aquí. Es bueno que hayas mencionado la partida de mi madre, que tuve la oportunidad, dentro de la pandemia, de ir con la familia y estar con ella tres semanas antes de su partida, lo cual fue fundamental. Y ahí me di cuenta que esta cultura europea a la que tú aludes, se la debo mucho a mi madre. Mi madre tenía, desde pequeños, cuando estábamos nosotros comiendo, ella comía muy rápido, para podernos empezar a leer mitología griega. Nos leyó toda la mitología griega, la odisea, la iliada. Incluso cuando nos llevaba a la escuela, ella, mientras era alto, ella volvía a tomar el libro, nos leía la siguiente página, hasta que le decían, mamá, mamá, verde, sigamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde eso hasta un poco más grandes, pero no tanto, empezó a leernos Le Monde, obviamente, la biografía que nos encantaba de Sartre, desde chiquitito, con su carita de sapo, hasta realmente su relación con Simone de Beauvoir, el sex, el feminismo, etc. De forma tal que, a través de mi madre, tuve toda esta cultura europea, pero mi padre siempre me regresaba a los orígenes mexicanos, casi vasconcelistas, de tomar en cuenta, desde luego, nuestra enorme herencia cultural europea, pero también nuestra riqueza extraordinaria, multicultural, que significa ser mexicano, desde haber sido una cuna civilizatoria, como realmente lo somos, y aquí, obviamente, en la biblioteca, tengo estas reproducciones maravillosas del Museo de Antropología que pedí traerme en el menaje, para tener justamente todo este bagaje del México antiguo, pero también del México revolucionario, del México moderno, de esta amalgama extraordinaria que es nuestro país, porque realmente sí es un privilegio ser mexicano. Yo, de pequeño, pensaba que todos los países eran iguales, que en todos los países se comían cosas extraordinarias, que en la ciudad que fueras había secretos sensacionales que descubrir, músicas que se amalgamaban con dolores y con percepciones, mitos, cuentos, historias inolvidables, y en realidad no son muchos los países que tienen este mosaico, esta riqueza y esta profundidad cultural. Y esto ha hecho que en mi carrera, en efecto, yo he sido diplomático, pero también he sido, digamos, un economista en la Secretaría de Regresiones Exteriores, una internacionalista en la Secretaría de Hacienda, pero también siempre llevo conmigo, no solamente la parte, obviamente, política, la parte económica, por mi formación en Columbia University, tanto en posgrado como en licenciatura, y en ciencias políticas y en economía, pero también siempre la conciencia de la importancia de la cultura, de nuestro asebo cultural. Y realmente eso tú lo has entendido desde siempre, por eso fue tan extraordinario, darte la estafeta como Amexid, en la parte de la dirección ejecutiva, dije, no, viene un portento de la diplomacia cultural, un gran intelectual, un gran funcionario, con unas ideas extraordinarias, pues no podías más que tú ser una águila bicéfala, la cooperación y volverla en el águila bicéfala que yo vi como hijo de mis padres cuando fue embajador en Austria, en el sentido de tener dos direcciones ejecutivas, aquella que maneja el tema de cooperación no cultural y aquel que maneja toda la parte de cooperación cultural que tú muy inteligentemente la conviertes no solo en cooperación, sino ya en diplomacia cultural. Entonces, en ese sentido, para mí fue maravilloso poderte dar esta estafeta y no dejarle la Amexid hasta no asegurar que hubiera esa nueva dirección ejecutiva. Y en ese sentido, pues es un privilegio poder acompañarte en esto y siempre tener claro que la cultura es la base y es quizás el capital más importante que tenemos como México, los que somos embajadores, pero en realidad todos los que vivimos en la extracción somos un poco embajadores de nuestro país y tenemos un acero extraordinario que mostrar. Ahora, hay algo, hay algo, seguramente es tu personalidad y tu formación y lo digo respetuosamente. No se te nota mucho lo economista. En un mundo en el que, bueno, estamos viviendo la crisis de una civilización de la ciencia y la tecnología, estamos viviendo la quiebra de una economía que en los últimos 30 años se dirigió hacia todo menos, hacia el bienestar. ahora se comienza a discutir la necesidad de una economía de la vida, una política para la vida y una gobernanza para la vida, para todos. La economía en los últimos 30 años y los discursos críticos que circulan por el mundo tienen que ver con la crítica a una economía que se orientó más por la ganancia que por el bienestar, por decirlo de una manera muy simplificada. Pero decía que no se te parece, no se te ve lo economista porque justamente creo, después de tu paso por Colombia, después de tu paso por toda la experiencia académica que como profesor has tenido y de tu paso sobre todo como representante de México en OCDE que es el mundo de la negociación y de la visión económica, tú has estado en tres embajadas estratégicas donde el tema cultural bueno, en la misma OCDE es central y es central para este momento. Yo quería preguntarte desde luego después de París, después de de Canadá ¿qué te está enseñando Asia? ¿Qué que no sabías? ¿Qué visión del mundo? Porque además estar en Asia en este momento en esta coyuntura supongo que debe ser muy especial ¿no? En donde todos los criterios que regulaban la vida internacional específicamente sobre 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 el tema global de la economía han hecho crisis ¿no? ¿Qué nos está enseñando ya el embajador García López Loesa? ¿Qué le está enseñando Asia? ¿Cómo está haciendo la experiencia del sudiaste asiático de Singapur para ti, Agustín? Mira, desde el punto de vista primero como economista quizás tú no me has este conocido como economista en el sentido de que siempre siempre he tenido esa es digamos mi formación profesional pero es cierto que incluso como economista siempre he visto la importancia de la cultura por ejemplo yo fui como tú sabes director ejecutivo de México en el Banco Interlectivo de Desarrollo donde pude conocer muy de cerca todos los anhelos de desarrollo de los países de América Latina haciendo las aprobaciones como parte del consejo de sus préstamos de infraestructura de desarrollo y en este sentido por ejemplo junto con Enrique Iglesias que también es un gran economista pero un gran hombre de la cultura contra digamos el pensamiento normalmente del banco los cinco temas que no se trataban en los préstamos era ni la defensa ni la cultura y con Enrique logramos empujar primeramente la cancelación de una calle que unía a dos edificios el edificio de la corporación digamos que es la que manejaba los préstamos al sector privado que por cierto Rogozinski que era un mexicano el director ejecutivo en ese entonces y el propio edificio del BID que estaba muy cerca que está todavía muy cerca de la Casa Blanca y que por cierto fue Ortiz Mena como tú sabes 18 años director general quien tomó un hotel que había ahí en esa zona de Washington que era una zona llena de tuburios y poco frecuentada por la gente seria y profesional y sin embargo gracias a él esta hubo una esta zona se convirtió en una zona ya muy importante muy bien manejada cerca de la Casa Blanca gracias a la visión de Ortiz Mena y entonces había una callecita entre las dos y logramos que el alcalde de la ciudad de Washington nos donara esa calle y construimos un puente entre un edificio y el otro que es un puente donde hay un auditorio donde empezó obviamente a construir el BID a toda la vida cultural de Washington la vida cultural de Latinoamérica y logramos pasar y yo fui el aliado principal de Enrique a que hubiera un instituto cultural del BID un área del BID que justamente manejara los temas económicos y desarrollo con una visión también de poder financiar proyectos culturales que apoyaban toda esta infraestructura todo este desarrollo de América Latina entonces desde entonces traté de darle digamos esta visión cultural a los temas después como tú bien decías mi paso por la OCDE fue fascinante porque precisamente lo que hace la OCDE es que es una es una organización multilateral que como tú sabes nace de la OSE que era la organización que se formó después del plan Marshall porque después de la segunda guerra mundial en donde los Estados Unidos no porque fueran hermanitas de la caridad sino también porque había una necesidad enorme de poder tener socios económicos y comerciales era la única hegemonía digamos la única potencia hegemónica que estaba bien en su sector productivo pero no tenía quien venderla no tenía socios comerciales y obviamente para también con una gran inteligencia política en lugar de volver a los problemas de la primera guerra mundial y de no tener los conflictos los conflictos generados por la reparación de guerra lo que hizo es amigos y enemigos se van a juntar hay aquí un fondo que es el plan Marshall y ustedes van a decidir cómo gastar ese fondo y esto es muy importante Enrique porque es lo que nosotros hemos hablado lo que se hizo es que si tú por ejemplo querías reanudar tu industria del acero que era básicamente ya una industria militar en los países europeos en la seguridad de la guerra mundial y querías ya hacerla civil hacerla productiva entonces tú necesitabas juntarte los alemanes con los suecos con los franceses con los canadienses para poder decir cuál es la mejor forma de producción del acero cuál debería ser hacia adelante desde el punto de vista político y de política económica la mejor forma de producir acero debiera ser hecha nada más por producción del estado debiera darse esto a concesiones y a la competencia del sector privado debiera ser una alianza pública-privada cuáles son cuáles eran las mejores maneras de producir ese acero y así en todas las políticas económicas e incluso de salud pública etcétera después de la segunda guerra mundial la reconstrucción de Europa fue extraordinaria pero esta reconstrucción no fue fortuita fue gracias a que existía esta OCE donde la gente se sentaba platicaban sobre los temas veían la mejor forma de demostrar las estrategias para conseguir los fondos de marcha entonces en este sentido lo extraordinario es que el diálogo la experiencia de los países lo que lo que se llama obviamente las mejores prácticas y la difusión de estas mejores prácticas y luego la evaluación entre pares porque se iban evaluando uno al otro es como se llegó a tener estas políticas públicas que permitieron una reconstrucción extraordinaria de Europa y tener los fondos obviamente en marcha para hacerlo entonces la OCE se volvió después OCDE y recuerda tú que era tan difícil entrar a la OTAN que la OCDE porque era cuando estaba la guerra del occidente contra el bloque soviético no solamente era una guerra armamentista de poder militar pero también era una guerra de cuál era el mejor modelo para poder crecer económicamente y beneficiar a tu pueblo de una mejor manera obviamente la economía centralizada planificada dictatorial que tenía el bloque soviético fracasó con la caída del buro de Berlín y después la OCDE pues era como secreto de Estado que es lo que estaba pasando ahí por la competencia con la Unión Soviética pero una vez que se rompe el muro ya deja de haber digamos esta esta secrecía y se empieza a abrir la organización y es precisamente México quien decide porque el último miembro había sido después entró Japón Australia Nueva Zelanda después de digamos del bloque europeo de la guerra obviamente Turquía por ser OTAN Canadá y Estados Unidos y no es en los 70 se cierra con Nueva Zelanda y no es sino hasta los 90 que México siempre con esa visión extraordinaria de ir hacia adelante decide paralelamente con los acuerdos de NAFTA para no estar nada más nosotros digamos restringidos a este acuerdo que habría y que era 180 grados digamos de diferencia de nuestra política económica lo que se decidió es además de NAFTA buscar entrar al OCDE lo cual no tenía paralelo y era extraordinario de hecho nosotros entramos antes que Corea antes que las naciones que habían estado en el bloque soviético y ahorita son Europa del Este Hungría Polonia etcétera México fue el que abrió esta cancha entonces lo interesante es que al igual que tú lo haces en diplomacia cultural lo que hace la OCDE es lograr este diálogo este conocimiento del otro este cómo lo haces tú cómo lo has hecho tú y cómo lo podemos hacer diferente hacia adelante sin tener miedo a la fertilización cruzada porque muchas veces nosotros tanto en la economía como en la cultura creemos que tenemos que irnos nada más hacia adentro y que de ahí podemos sacar nuestra fuerza es cierto que ahí hay que tener la extrospección y hay que tener el capital extraordinario de lo que somos pero solamente enfrentándonos al otro al otro como bien lo decía este SAF solamente así podemos nosotros saber cómo ir hacia adelante atrevernos a cosas nuevas y tener esta fertilización cruzada porque realmente si tú estudias grandes civilizaciones cuando se vuelven grandes civilizaciones cuando hay esta comunicación ya sea en guerra en conquista en encuentros con otras civilizaciones y es así como crece y entonces lo que hace la OCDE es sistematizar desde el punto de vista de políticas públicas este diálogo y este el conocerse el uno al otro estas mejores prácticas esta fertilización cruzada y lo que hace la OCDE que es fascinante Enrique es que tú por ejemplo tienes una organización mundial de la salud una organización mundial de turismo etcétera entonces dices ¿por qué diablos la OCDE también tiene su comité de turismo su comité de salud? Si esto ya lo está haciendo otra organización ¿por qué nosotros lo estamos haciendo también? Y lo que hace la OCDE y es ahí donde veo yo mi formación de economista ¿de acuerdo? Es decir con lo que yo tengo ¿cómo voy a lograr una mucha mayor eficiencia y eficacia de mis políticas? Porque no basta que sean buenas políticas sino que tienen que ser políticas que sean viables que sean eficientes que sean efectivas que traigan un beneficio claro obviamente para la mayoría que es lo que tú y yo pensamos pero desde luego la parte de la eficiencia económica es fundamental para cualquier política entonces por ejemplo en salud en salud pues hay grandes la OMC da grandes señalamientos sobre las políticas de salud que deben de tener cada país por ejemplo ahora el COVID sin embargo lo que hace la OCDE es decir a ver en salud desde el punto de vista económico ¿cuáles son los mayores problemas? Entonces por ejemplo un problema que vio fue y para el caso mexicano es muy claro es el consumo de azúcar la diabetes decir bueno la diabetes es un problema de salud pero también es un problema económico enorme en lugar de meter dinero nada más a curar a los diabéticos hay que meter dinero para prevenir que no haya diabéticos entonces esta política de prevención que tiene que ver con una política de educación de nutrición de ejercicio de concientización del problema hará que obviamente haya menos diabéticos y en ese momento menos ausentismo en el trabajo menos gasto público en ese tema y hacer mucho más eficiente la política pública mucho más eficiente lo que está haciendo el Estado es en ese sentido que es importante esta visión economicista de las cosas incluso en la cultura que muchas veces la vemos muy divorciada de la economía yo creo que lo que tú estás haciendo y lo que tiene que hacer México es precisamente usar este acervo extraordinario multifacético que tenemos en la cultura pero hacerlo de forma efectiva eficiente con muy claros objetivos de política pública para eso estamos nosotros nosotros no somos los creadores pero si somos aquellos que podemos avanzar digamos esta manera de aprovechar nuestra cultura para objetivos muy concretos que necesita nuestro desarrollo como país y si quieres ahorita hablamos de lo de Asia de acuerdo hay una línea de debate sobre todo en Francia en torno de las diversas crisis que integran la crisis mayor que estamos viviendo y que se precipitó hace un año porque no vivimos una crisis sanitaria simple vivimos una crisis de transición ecológica estamos viviendo los saldos del abuso del exceso con el que nos hemos situado frente a la explotación de la naturaleza el COVID de alguna manera tiene que ver con esto estamos viviendo justamente una crisis como lo está sugiriendo de sanitaria que tiene que ver con la con la alimentación con la cultura alimentaria marcadamente en nuestro país y estamos viviendo en general una crisis de desigualdad eso estas crisis los telones de estas crisis sucesivamente los ha ido levantando el desarrollo de la pandemia son muchas cosas a resolver casi al mismo tiempo recuerdo que en uno de los últimos de uno de sus últimos libros Jacques Atali el pensador francés hablaba justamente de la agenda de la economía de una economía de la vida que tenía que comenzar a invertir justamente en el en el medio ambiente en una visión no antropocéntrica de la relación con la naturaleza que tenía que invertir en desde luego en la salud en la alimentación en la educación la cultura y la tecnología si mal no recuerdo en ese orden países como el nuestro este estos problemas se agudizan y y daría la impresión de que estamos ante un caos irremediable y en donde se imponen se imponen la realización de una serie de ajustes que van a tardar la cultura como tal la crisis en esta en esta dirección de la cultura y de la de la circulación de la cultura evidentemente es absolutamente distinta esta crisis en Brasil que en México en Inglaterra este España y Francia porque están están cambiando los patrones y está cambiando el modo de producción de la cultura que tiene que ver con el con el predominio de la de la de la tecnología de la inteligencia artificial es un problema serio porque da la impresión de que esto de que ya no vamos a regresar a las antiguas formas de funcionamiento de un sistema cultural de los teatros de los cines como 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 esto a México en el entramado internacional frente a este problema daría la impresión de que justo por ser la cultura y nuestra tradición y nuestra riqueza funciona entre nosotros el famoso ogro filantrópico Octavio Paz en el sentido de un de un de un de un de un de un cultural que nos vino con la revolución mexicana de un gran aparato de servicios burocrático que incorpora al INA y al y a Bellas Artes a tantos sindicatos institutos de cultura da la impresión de que este ogro filantrópico no nos deja movernos nosotros desde la de la diplomacia cultural vivimos esa realidad no fluye las iniciativas desde el último rincón del país hasta el último rincón del mundo no fluye como necesitaremos que fluyera tenemos que hacer entonces un ajuste en el año en el segundo semestre del 2022 va a tener lugar en México por lo menos así se ha decidido por UNESCO la conferencia mundial sobre políticas culturales el Mundia Cult que tendrá que discutir qué políticas qué cambios qué innovaciones para el mundo en materia de cultura ¿qué opinión tendría ese embajador sobre esto? ¿cómo? desde que te conocí y estuvimos hemos estado hablando y ahorita toda la parte obviamente de la diplomacia cultural tú tienes esta tesis que comparto y admiro de que ya se acabó digamos esta fase mexicana de crear la identidad cultural desde el Estado a través de este ogro filantrópico alfasiano y tienes toda la razón lo que es muy interesante es que cuando yo vine aquí a Asia me di cuenta y fui al museo de arte moderno y empecé a ver una serie de pintores y de muralistas asiáticos y yo veía una influencia enorme en quienes eran en ese entonces nuestros pintores parte de este órgano de este órgano filantrópico que de alguna forma trató de canalizar y de utilizar entre otros vasconcelos obviamente para crear una identidad nacional y me di cuenta que por ejemplo en el caso de Indonesia cuando Sujarto quería hacer de esta amalgama de miles casi millones de islas de diferentes culturas diferentes lenguas diferentes tradiciones una sola nación empezó con hacer una especie de esperanto el idioma indonesio que es este idioma que tiene que ver con el malé que tiene que ver con la tradición obviamente del idioma holandés comercial para poder hacer un esperanto hacer las escuelas para que los niños pudieran tener digamos esa sola cultura ese solo idioma y para crear una identidad cultural lo que hizo es a sus artistas les pidió que fueran a México que estudiaran a nuestros muralistas y que trataran de replicar digamos esta esta marcha cultural que nosotros hicimos para crear este este mito nacional para para mí era muy impresionante ver cuando yo iba al palacio nacional yo tuve el privilegio nos llevaba mi abuela mi abuelo estamos ahí siempre mi abuela tenía doña Lola Tobar tenía su mesa y don Enrique lo a esa tenía su otra mesa al otro extremo del palacio de los mosaicos maravilloso que es este obviamente el Sambor del centro y de ahí nos íbamos ya sea al palacio nacional ya sea los murales obviamente de la Secretaría de Educación y para mí yo era el producto de una civilización antigua yo venía directamente de los aztecas de los ormecas de los mayas de los teotihuacanos y tenía yo una identidad mítica que olvidaba 300 años de virreinato español y de la influencia europea que tanto me recordaba siempre mi madre entonces en ese sentido es cierto que hicimos un mito nacional que nos ayudó a tener una identidad una mexicanidad que nosotros inventamos y me decía por ejemplo aquí tengo el privilegio de tener a una mujer extraordinaria que es la bisnieta no la sobrino nieta de Andrés Enestrosa Circe Enestrosa por cierto Circe el nombre maravilloso de esta hechicera que tuvo durante años a Odiseo y mientras disfrutaba de él estaban metidos en puercos sus sus congéneres y ya después pudo salir otra vez para regresar con Penélope a Ítaca pero Circe Enestrosa por ejemplo me cuenta que su su tía abuela es la que le enviaba los vestidos a Frida para tener esta identidad de lo que después fue Frida y lo que ella me explicaba es que después del accidente que su padre pues tiene la enorme certeza ahí de apoyarla para que ella empezara a pintar y pinta con un espejo arriba después de estar paralizada de ese tremendo accidente y entonces empieza a convertirse en esta extraordinaria artista por ser mujer por ser esta visión psicológica extraordinaria este autorretrato y este tratar de conocerse a sí misma pero también de reinventarse y ella también así como México crea una identidad Frida crea su propia identidad y lo que es muy interesante es que si se me comenta que como tenía que tener este corsé tremendo las piernas obviamente estaban mucho más delgadas y débiles por este accidente ella necesitaba crear una imagen para ella desde luego para seguir siendo atractiva para su amante para su después esposo el ogro también ogro filantrópico por sí mismo el sapo filantrópico el sapo filantrópico totalmente el gran Diego y cuando ellos van a Chicago imagínate a Chicago en los 20s, 30s que están todas estas mujeres glamorosas extraordinarias con esta nueva moda totalmente distinta a lo que había antes que se dejan ser y este ardeco extraordinario y por cierto estas estas bolsas preciosas que se hacían con unos tejidos increíbles que vienen de aquí de Singapur de una cultura que se llama Paranacan que es una cuestión multicultural extraordinaria de chinos y malasios que crean una cultura de coloridos fantásticos y que sean estas bolsitas que se volvieron con el imperio británico después influenciaron a Francia y luego Estados Unidos y son las famosísimas bolsitas extraordinarias del ardeco entonces imagínate que ella está en eso y de repente tiene que mostrar a sí misma no solamente por su pintura sino por su personalidad ¿quién es ella? crear una visión entonces escoge de todos los vestidos y de todas las cosas y de todas las regiones de México escoge el ismo es cierto que tenía ella parte de su herencia cultural era alemana parte era mexicana y creo que por su abuela era del ismo pero ella nunca había joelismo fíjate y ella lo que hacía es que le pedía a su tía la esposa de Destroza que por favor le llevara estas no tía amiga perdón la tía de Circe pero la amiga que le llevara y le decía el tipo de vestidos que le citaba y ¿sabes por qué escogió eso? extraordinario lo escogió porque eso hacía primeramente enaltecer digamos su rostro por eso se hacía el pelo en trenzas para que la gente se centrara en su rostro con sus joyas obviamente también de Tehuantepec para que se centraran en su torso y no en sus piernas entonces por eso el torso es tan extraordinario con estas flores preciosas que tienen de bordados de las mujeres que hacen los exiles en Tehuantepec de forma tal que cuando tú la veías inmediatamente veías el torso veías su rostro su pelo para atrás sus joyas y te fijabas mucho menos en sus piernas y además era suficientemente amplia y atractiva la blusa que no veías tampoco el corset entonces de esta manera ella crea una figura de Frida una identidad fridense de quien es Frida pues la crea tan conscientemente como un cuadro ella se crea a sí mismo una identidad y es precisamente lo que hizo México después de la revolución México por revolucionario al igual que Frida a través de la obra creativa a través de la educación a través de los muralistas a través de de los escritores a través de la música de obviamente de Chávez de Revueltas de de Orozco de Siqueiro de Diego de la la política educativa de Vasconcelos pues hace lo mismo que Frida te creas tu propia identidad tu mexicaneidad y es lo que trató trató de hacer su jarto y lo logró también con con Indonesia de forma tal perdón me sorprende muy muy gratamente no solo encontrar la coincidencia sino la manera como ilustras esta necesidad de Frida de contar con una identidad poderosa Carlos Monsiváis que avanza en un artículo publicado hace más o menos 30 años en Nexus sobre la fidomanía te digo me sorprende muy gratamente la manera como tú ilustras Monsiváis no lo logra hacer como tú lo haces Monsiváis Monsiváis dice ¿quién es el autor de la fidomanía? Frida dice Frida se construye a sí misma Frida es la responsable de todo este asunto que estamos viviendo calculó paso a paso su presentación la presentación de su identidad de tal a tal grado que me parece también una buena observación de Monsiváis que son las comunidades chicanas las que adoptan primero internacionalmente a Frida porque Frida en una primera etapa y ahí es rotundo tu criterio de verdad me impresiona muchísimo porque Frida se presenta como una especie de si no de emisaria de figura cercana a la Virgen de Guadalupe para los migrantes los migrantes la adoptan a esta mujer su Frida su Frida que los protege a la que acuden dice no fue una galería no fue el mercado del arte el que inventó a Frida Frida se inventa y la comienzan a promover las comunidades de migrantes esa es una cosa fabulosa porque se inventa en San Francisco y Nueva York o sea se inventa justamente para presentarse frente al otro frente a Estados Unidos frente a esta sociedad impresionante de los 20 y 30 en Estados Unidos para decir nosotros somos diferentes yo soy Frida yo soy México ¿no? pero fíjate totalmente de acuerdo impresionante y esta fuerza de Frida también la vi fíjate que en París coincidimos con Salma Hayek que es casi hermana de Katia ellas las dos son de Coatzacoalcos se adoran y entonces fue muy interesante ver como ella y toda su transformación y su éxito como artista se lo debe también haber estudiado de una forma extraordinaria a Frida sacando obviamente la 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 película muy sui generis que a ella me encanta de Frida que es una versión distinta obviamente a la que conocíamos antes pero que la incorpora digamos a Hollywood y la incorpora como tú bien dices también a esa pop culture como también lo hizo en su momento Madonna entonces es por eso que es una cosa sensacional pero regresando al tema yo creo que tienes toda razón y que bueno que me recuerdas lo de Monsiváis en efecto yo creo que vio también digamos a ese símbolo que es Frida de lo que nosotros somos que hemos hecho tu hipótesis coincide con Monsiváis ya Monsiváis se va por otro camino se va por el lado de la militancia comunista el entierro de Frida Bellas Artes la cama volando y toda esa historia pero estaba recordando también mientras hablabas de la necesidad de crear una identidad de un ensayo maravilloso que publicó la revista Historia Mexicana del Colegio de México en los años 60 sobre la cultura mexicana sobre la sobre el estado la cultura mexicana del siglo XX de la por revolución y Villor lo que afirma es que en esta promoción de la identidad del estado cultural mexicano desde luego hubo una disciplina un tema preferente que fueron las artes plásticas desde luego fue el muralismo y en general nos especializamos en las grandes exposiciones de la gran época de don Fernando Gamboa hasta la época de nuestra exposición en 1991 que acompañó a la iniciativa del TLC México se significó por su presentación cultural a partir de las artes plásticas eso ese predominio continúa y no hay proyecto cultural fuerte valioso que promueva una embajada si no es una exposición eso nos queda nos volvimos especialistas en eso don Luis Villoro dice y eso por qué dice es que México y en tus en tus mismas palabras necesitaba decirle al mundo mírame mírame mira mis mazorcas mira mis milpas mira mi 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 una tarde de domingo en la Alameda mira mis globos mírame soy esto ¿no? y eso este desde luego la literatura lo logra pero con una gran contundencia pues la la plástica cuando cuando platicabas del proyecto cultural indonesio se me vino a mi mente la exposición del en Nueva York del Whitney Museum que acaba acaba de terminar tuve la fortuna de asistir a la inauguración de la exposición que envidia caray me hubiera fascinado estar en la que en la que se muestra justamente esta presencia de influencia del moralismo mexicano entre 1925 y 1945 entonces es fascinante ver que en fin los grandes pintores escultores norteamericanos influenciados por Orozco por Rivera por Siqueiros Siqueiros tiene entre los pintores americanos muchísima presencia Pollock etcétera sí claro Pollock bueno Siqueiros con Orozco con Pollock la huella que dejaron en Pollock es impresionante bueno esto nos habla en fin de lo poderoso que es nuestra nuestro arte social por decirlo así surgido de la revolución yo diría que hemos llegado a un periodo de agotamiento porque sin olvidar nuestro pasado y nuestro pasado milenario México está también en otras agendas en otros procesos con otros autores con otros artistas se ha diversificado mucho nuestra creación cultural la cultura mexicana hoy es también el diseño industrial el diseño de moda el diseño evidentemente gráfico y el diseño textil yo estoy con la idea de que algún día podamos realizar una gran exposición sobre este sobre México en cuatro diseños la vuelta a México en cuatro diseños nuestro diseño tradicional artesanal nuestro diseño industrial nuestro diseño gráfico en fin México comporta una serie de novedades que se profundizan más si nos adentramos más en el en la república no dejamos querido Agustín no dejamos de seguir promoviendo una cultura muy centralista y yo dirá de élite no la califico más que de grupos de mucha excelencia evidentemente que representan a México pero creo que hay mucho más pero bueno esto esto tiene que ver con el diseño de las políticas culturales en fin yo me quisiera adentrar un poquito en tu en tus en tus preferencias para ti dentro de la cultura mexicana ¿quiénes serían tus autores? ¿quiénes quiénes son los autores a los que siempre regresas? bueno están los grandes y ¿cuáles serían como las novedades? tú siempre tienes contacto con con los artistas innovadores de vanguardia recuerdo una reunión bastante rica interesante con Lozano Gemer en tu casa que Rafael pues representa este mucho de las vanguardias artísticas de este país eh residiendo en Canadá pero ¿cuáles son tus ¿por dónde están tus preferencias artísticas y literarias? ¿qué nos dirías antes primero regreso porque creo que lo que has dicho es fundamental y además me voy a ayudar del portavasos que tengo aquí de Katia que justamente puede hacer lo mismo que hizo Frida son las mismas flores de las y son portavasos mexicanos todo lo que decías de la parte textil extraordinaria y estos son los que que además se parece a la cultura para Anacán que te comentaba de aquí de tropical extraordinaria de aquí de Singapur y quizás regresar de que antes de responder muy rápidamente regresar al hecho de que esto ya se había logrado es decir esa mexicanidad esa identidad que que toda toda nación necesita un mito fundacional y ese mito fundacional con nosotros es clarísimo y obviamente nuestro escuro es parte de ese mito y te digo yo de pequeño siempre tenía ese orgullo extraordinario me creía heredero y casi directamente de la línea ¿no? de los aztecas de los omecas de los mayas sobre todo los teotihuacanos y yo recuerdo cuando estaba yo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de joven director Gabriel Rosenzweig ahora nuestro nuestro gran embajador y además un gran escritorio intelectual me inventó su departamentito que tenía en la Torre de Tlatelolco entonces yo vivía en la Torre de Tlatelolco y podía caminar este primero a la Secretaría a Palacio Nacional donde tenía yo mi oficina como director de área para para Asia Pacífico y Norteamérica en Palacio Nacional pasando todos los días por sus murales extraordinarios caminando por las calles del centro y yo recuerdo que había había días que yo me despertaba y eran miles y miles y miles de concheros que estaban en la plaza para honrar a Juan Diego y y también recuerdo muy bien todos los 2 de octubre no se olvida cuando 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 yo bajaba con las lágrimas en los ojos y veía como llegaban con 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 altavoces los sobrevivientes de Tlatelolco y por cierto yo estaba en el edificio Chihuahua precisamente de de recordar digamos este todo ese esa 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 tristeza tremenda que fue esa aporía de lo que fue digamos el 68 y yo estando ahí recuerdo también que yo me gustaba caminar por un caminito al lado de estaba el liste del lado de un lado la Secretaría de Reacciones del otro y en el camino hay una cosa que no sé si has visto seguramente recuerdas que hay un vidrio que tiene a dos esqueletos y estos esqueletos son el esqueleto de un hombre y el esqueleto de una mujer que están lado a lado y que le llaman los amantes de Tlatelolco y al parecer esto fue en como tú sabes en agosto de 1521 fue cuando ya es Tlatelolco que era este gran centro este gran mercado este gran centro cultural este este gran centro religioso que era Tlatelolco cuando sucumbe Tlatelolco se acaba el Imperio Azteca y entonces ahí hay una mass grave tremenda de después de esta de esta tremenda masacre los los antropólogos lo toman en su momento y lo llevan pues a a investigarlo pero se emocionan mucho con esta figura de este hombre y de esta mujer de estos esqueletos y entonces lo dejan intacto le ponen un vidrio ahorita ya que todo se puede googlear lo puedes googlear porque yo ya lo googleé y ahí está y son los amantes de Tlatelolco y hay este pequeño pasaje de piedra donde tú pasas y ves ves a este esqueleto de hombre y este esqueleto de mujer que son los amantes de Tlatelolco y que para mí pues era extraordinario y me enriquecía este mito de venir de esta cultura de venir de este pueblo de venir de esta conquista de venir de estos sucesos históricos y de lo que era una civilización antigua extraordinaria que por cierto todo el mundo cree que se quedan los aztecas los aztecas fue el último relumbre pero es impresionante nosotros somos y esto una cuna civilizatoria como lo fue India como lo fue Mesopotamia como lo fue Egipto como lo somos nosotros como es obviamente digamos la cultura también del sur que termina con los incas pero también tiene una riqueza pero estos son leía yo en mi libro de Historia Universal las culturas realmente de cradle culture las culturas cuna por ejemplo Europa Grecia Roma no se considera cultura cuna ellos se consideran como una crucificación de otras culturas de la Mesopotamia de la India de Egipto que logran ellos amalgamar y crear digamos su propia cultura europea pero no realmente como una cuna civilizatoria que si se considera a la nuestra como tal pero sin embargo Enrique lo que me pasó después es que me fui desencantando del hecho de que nada más fuéramos eso está muy bien y yo me fascinaba digamos el himno nacional me fascina mi bandera me fascina todo ese mito y me siento totalmente mexicano gracias a ese mito fundacional sin embargo empecé a descubrir que si empezás a ver por ejemplo la propia civilización azteca pues entender al principio me choqueó éticamente saber que los sacerdotes destazaban a las doncellas y se ponían la piel de la doncella en su propia piel de forma tal que las estratos puedes perfectamente ver en las esculturas aztecas algunas de ellas como esta piel adherida para hacer obviamente sus ritos al principio fue un shock tremendo decir esta cultura fundacional extraordinaria híjole ¿no? ¿qué es lo que representaba? ¿qué es lo que era? y por otro lado viviendo en el centro empecé a ver también lo extraordinario de nuestra herencia virreinal ¿no? los palacios los mosaicos este ir a la plaza de Santo Domingo ver a la gente como como muchos de ellos apenas hablando español sin poderlo escribir y como en esa plaza le iban dictando sus cartas de amores yo nada más me quedaba en una columna oyendo ¿no? como dictaban estas cartas de amores y todas esas tradiciones extraordinarias este literarias españolas nuestro propio idioma del español y me di cuenta como como Rafael Tobar como Guillermo Tobar pues que que nos habían robado un poco este identidad nos habían robado de 300 años de una intimidad de una creación extraordinaria y mi propio sobrino José Juan López Orrillo que conoces bien el propio Guillermo han escrito sobre el hecho de que cuando llegan los españoles a México quieren crear un mito otro mito fundacional es decir tenemos que las ideas más innovadoras de urbanización sociales culturales artísticas tienen que venir a este nuevo mundo y si tú ves la ciudad de México la ciudad de México por ejemplo y es increíble como lo demuestra Guillermo que hay hay un gran urbanista italiano por cierto hay una ciudad italiana que no recuerdo su nombre chiquita maravillosa donde hay un zocalito y donde están las calles escritas como él y realmente la primera ciudad moderna renacentista no es europea es la ciudad de México toda esta maravilla digamos de estas ideas nuevas novedosas de urbanización se trataron de hacer en la ciudad de México incluso lo ves muy claramente como lo dice bien Guillermo en uno de los patios de Palacio Nacional usted señor presidente verás que el patio mariano hay una fuente con un con un pegazo claro y el pegazo como tú sabes es la idea de cuando llega Perseo y se enfrenta contra la medusa que lo tiene que hacer obviamente con el reflejo de su escudo y logra matar ese es el bien contra el mal no es esta era esta idea de cómo lograr por eso también este la juxtaposición digamos de la religión católica hacia hacia el politeísmo prevaleciendo prevaleciente obviamente en las culturas antiguas y esta concepción de los españoles de cómo lo que iba a ser México este era este este pegazo porque es este clash de civilizaciones esta cuestión entre el bien y el mal y tú sabes que cuando cuando logra darle el espadazo la medusa surge un un brote de sangre que se propela y que se convierte en un pegazo entonces el pegazo es esta lo que querían ellos hacer es decir una vienen de una Europa este con todo con todo tipo de cadres que tuvo tipo de problemas con esta idea de poder reconstruir de poder tener una idea novedosa urbana política social cultural artística y es la creación de la nueva España entonces en ese sentido esto no se puede perder y esta amalgama extraordinaria que es lo que crea México ahorita me hizo saber pues que éramos mucho más de lo que nuestro mito nos decía también somos ese mito pero somos otros mitos también no olvidemos nuestra herencia cultural española no olvidemos y eso obviamente eran mis reflexiones digamos de joven temprano pero ya después me di cuenta que no solamente era eso sino también el México revolucionario el México moderno el México contemporáneo toda nuestra relación con América Latina que por cierto conocí mucho mejor digamos estando en el BINS y yendo mucho a la región y conociendo no solamente Europa pero insisto también conozco bien a América Latina conozco bien a Estados Unidos porque estuve en la Universidad Columbia University en Nueva York estuve obviamente viviendo en Washington estuve como embajador en Canadá entonces ya conocía yo esta cultura anglosajona también esta idea impresionante Enrique que tú y yo sabemos como francófilos que América Latina América Latina es un invento de los franceses se dice América Latina porque cuando cuando llegan con Eugenio Montejo para decirle este que Napoleón III nos mande a un monarca para para poner ahí en línea a estos liberales y que que tengamos un imperio conservador para Napoleón III con Estados Unidos en la guerra civil dice que para mí es perfecto porque la América anglosajona que puede tomar todo el continente vamos a salvarla vamos a salvar esta América anglosajona y vamos a crear un imperio regresar a un imperio occidental a un imperio europeo a un imperio latino entonces tenemos la América anglosajona y faut avoir l'Amérique latina tengamos ahora la América latina y por eso hasta el nombre el nombre nos los prestan nuestra identidad como América latina está prestada y está dada desde el punto de vista de el de de le petit emperador como le decía Víctor Hugo a Napoleón III entonces lo que te quiero decir es que me hace dar cuenta de 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 lo multipacético de lo extraordinario lo multicultural que es todo esto de cómo México es mucho más que 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 el virreinato que la 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 ciudad antigua es toda nuestra relación como América como latinoamericanos pero también como caribeños pero también como norteamericanos y ahora acabo de descubrir también como como con una gran influencia asiática y pacífica por 250 años de que desde la nueva España se esto se sabe poco se sabe aquí no se sabe nada en México se sabe un poco de que como tú sabes el virrey es quien gobernaba realmente a través de un gobernador en Filipinas toda la la gestión del imperio digamos de la monarquía española se hacía a través de su de su virreinato para el caso de Filipinas ahí no había un virrey como también lo había en Perú etcétera sino ahí había un gobernador y este era manejado por este Nueva España y es a través de 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 descubrir esta esta corriente que llegaba de Manila a San Francisco con cierta facilidad ya después iba Acapulco de Acapulco había una conexión obviamente con Perú y después iba Puebla México Veracruz y Europa éramos el axis mundi y en ese sentido la riqueza extraordinaria que logró Asia de parte de México y a través a través de México de España y Europa con Asia y de Asia a México y para para Europa es extraordinaria México en ese momento era el axis mundi ahorita todo el mundo habla de de del camino a la seda nosotros descubrimos la globalización empezó desde luego con el camino a la seda pero por otro lado justamente con estas con estas vías marítimas desde luego la la portuguesa a través de África con Brasil y la española a través obviamente en Manila se concentraba medio oriente India China sudeste asiático hacia México llevando marfiles llevando productos extraordinarios por ejemplo en nuestro febrería yo siempre creí que nada más era la influencia española y árabe pero no esta se enriquece con la 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 influencia de la sinoazerí justamente con la influencia de la ferbería china y lo que se ve en Puebla no solamente viene digamos de la influencia mudéjar y española sino también claramente de la influencia asiática incluso los muebles los tallados todo esto también viene de la influencia asiática y de aquí para allá también es extraordinario como ves aquí muchísimas cosas que vienen de nosotros desde luego en Filipinas el tagalo no solamente tiene muchas palabras en español pero también tiene palabras en náhuatl ellos tienen la dogo y acá también lo ves todo el tiempo el tomate el jitomate el jitomate el chile no existía el curry no hubiera sido picante si nosotros nosotros tenemos cientos y cientos de especies de chile que son endémicas mexicanas y que ahorita obviamente ya se han creado aquí pero todo eso es mexicano el chile es mexicano el aguacate es mexicano el jitomate es mexicano la poinseta que me da un coraje enorme que el embajador poinset se haya apropiado de nuestra flor una flor precolombina que se manejaba en los festivales de diciembre y que ahorita ya después se manejó obviamente en navidad pero que es mexicana al igual que la dahlia entonces es impresionante el chocolate la vainilla entonces en ese sentido me di cuenta también que somos mucho más que nuestras artes plásticas nuestra cultura va mucho más allá es impresionante la fuerza civilizatoria la fuerza de lo que es y representa México y esto hay que aprovecharlo lo que es